La gente quiere que usted se despida con su eslogan. Con su eslogan. Tú sabes de lo que te hablo, aunque sé que a veces no entiendes mi vocablo. Con Dios de la mano mando como Pablo, le paso la corte y son tiros pa'l diablo. Líbrame de pecado y perdona a los hermanos que se viraron. Arrópalo con tu manto y a que se arrepientan los que a la mala me tiraron. Son tiros pa'l diablo los que tiran antes de salir. Los que escuché antes de irme a dormir. Déjame vivir for ahora, aunque no sé pa' dónde nos vamos después de morir. Pam, 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 par de tiros pa'l diablo es lo que a la casa llevo el pan. Yo le paso la corte a Cristo y junto a usted vamos a tumbar todo el clan. Pa' dónde voy, pa'l infierno, pa'l cielo. Espero que hayan un par de modelos que rompan el hielo. De esas que no les pone freno y que se van a todas sin poner un pero. No, mentira, no estamos pa' eso, que Dios me libre de lo malo. Y cuando me ponga el demonio de frente de la cara le voy a apuntar con el palo. Ey, tú que quieras tener que agarre la corta. Que Dios bendiga a los locos que no me soportan. Ando en una pichadera joseando pa' la cartera y lo que opina esta gente ya no me importa. Ey, con Dios de la mano yo ando sacándole el dedo a los que están mirando. Cristo me dio un corte. Eso que estoy escuchando son tiros pa'l diablo. Ando flow, Alejandro. Ay, lo panza, ay, lo panza, ay, lo panza, ay, lo panza.